El hubiera, ya no existe, no hay mañana, ya pasó El pasado dejó cicatrices, pero creo que el tiempo las eliminó Hoy exactamente en el mes de diciembre se cumplen doce meses que el malo se fue Por atrabancado, por no ser dejado, yo creo que por hombre Ay, júzguelo usted Una super, una nueve, un cuerno de chibure que más da Yo cortaba orgullosamente una 380 que vio mi final ¿Y de qué servía traer ese día un fusil más grande si no...